El fiscal general del estado, José Luis Ruiz Contreras, aseguró que continúa las investigaciones por la desaparición de una histórica colección de libros del siglo XVI, pertenecientes a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estamos trabajando en la construcción de todos los hechos porque obviamente esto ya, después de que se presenta la denuncia por parte del abogado de la universidad, ya habían transcurrido también algún tiempo en el que ocurrieron los hechos. Luego entonces estamos construyendo qué fue lo que ocurrió antes. Aseguró que la carpeta en ese sentido continúa con su integración, donde destaca un par de líneas de investigación. Hemos girado los oficios de investigación a la policía, sí, sí se establecen al menos dos líneas muy fuertes respecto de cómo salieron de manera ordinaria esos documentos de una de las bibliotecas de la universidad, quienes pudieran estar involucrados. De acuerdo con la información proporcionada, en el país solo dos universidades, entre ellas la UACLP, contaban con los tres tomos de las siete partidas del rey Alfonso el Sabio, editados en España y que datan del año 1555. Por otro lado, se menciona que fue a inicios del año cuando el abogado de la institución, Joel González de Anda, interpuso una denuncia por robo calificado. En ella se señala al ex vocero de la Universidad Ernesto Anguiano García, como la última persona a quien se le prestaron, para una exposición denominada Patrimonio Histórico de la UACLP, sin que exista récord de que fueran regresados. En ese sentido, Ruiz Contreras se negó a confirmar si este ex trabajador está involucrado en los hechos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.